Esta es la historia de un pueblo pujante, de tradición y una cultura maravillosa. De una tierra de libertad y berraquera, con gente comprometida con lo que hace y que mira siempre adelante. De un departamento que ha luchado contra las adversidades, que ha caído y se ha levantado para demostrarnos de qué somos capaces. Doy gracias a Dios por vivir en una tierra con oportunidades, con desarrollo, donde su gente se supera y trabaja todos los días para seguir construyendo el lugar que tanto anhelamos para nuestros hijos, para nuestros nietos, el lugar que le entregaremos a las próximas generaciones. Me siento orgulloso de vivir en esta tierra mágica, llena de optimismo y emprendimiento, de historias valiosas que sorprenden al mundo y que nos inspiran para seguir creyendo en nosotros. Sí, este es nuestro Santander, una tierra que anhela construir un mejor futuro, que persigue sus sueños y trabaja para conquistar sus metas. Un Santander que se ha mantenido fulgurante y valeroso, sin importar las circunstancias. Una tierra que le ha dado al país grandes héroes y patriotas, dispuestos a luchar con honor y lealtad por los colombianos. Grandes héroes santandereanos que nos recuerdan la razón por la que en esta tierra se gestó la independencia colombiana. Hoy celebramos el regreso de un hombre que ha escrito con el corazón las páginas doradas de nuestra historia. Un hombre líder, visionario y serio, que le dio un nuevo significado a las promesas, el trabajo y el sacrificio. Un hombre que nos recordó que la palabra se respeta y los compromisos se cumplen. Hugo Aguilar no solo fue para nuestra fortuna gobernador de Santander, el mejor gobernador de Santander, sino el motor de lo que hoy es un movimiento que ha promovido a los mejores líderes y desde donde han nacido las obras y proyectos que han cambiado la historia de Santander. Gracias coronel Hugo Aguilar por escucharnos, por devolvernos la credibilidad en los gobernantes, por tomarse en serio al pueblo santandereano, pero sobre todo por tomarse a Santander en serio. Gracias coronel por devolvernos la esperanza, porque solo usted supo sacar al departamento de la dramática situación en la que se encontraba. Gracias coronel por devolvernos la seguridad, por el ejemplo, por no dejarse amedrentar de las fuerzas delincuenciales y oscuras que azotaban a Colombia, a Santander y que amenazaban nuestra integridad. Gracias por arriesgarse con lo que se creía imposible, generar una nueva dinámica en la economía con la mega obra que volvió a poner a Santander en el mapa del mundo. Gracias coronel por no dejar de visionar grandes proyectos que sin parar se hacen realidad y nos dan la oportunidad de crecer, de convertirnos en modelo nacional y generar oportunidades de desarrollo económico. Gracias coronel por devolvernos la confianza, por garantizarnos un mejor futuro, por demostrarnos que la política es servicio, que la verdadera vocación de un líder es trabajar incansablemente por el bienestar del pueblo y que el precio para lograrlo es su sacrificio personal y familiar. Gracias coronel Hugo Aguilar por creer en Santander, por creer que nuestro pueblo puede dar más, por creer que nuestro departamento merecía salir adelante, por darnos la oportunidad de demostrarle al país que los santandereanos somos gente trabajadora, emprendedora y berraca, que conseguimos lo que nos proponemos, pero sobre todo gracias por enseñarnos con acciones lo que significa tomarse en serio a este pueblo y a esta tierra. Hoy más que nunca gracias, somos herederos de las banderas y del honor, de la palabra y la verdad. Hoy más que nunca gritamos con orgullo nuestro himno y levantamos nuestro escudo para decirle que siempre hemos estado con usted y que lo seguiremos acompañando por el camino que Dios elija. Ahora Santander en serio es la decisión del pueblo.